Las cadenas españolas con vasta presencia en Riviera Maya y Cancún representan el 70% de la oferta hotelera. Han planteado cerrar durante un mes a causa de la pandemia de COVID-19. Ya son varias las que han suspendido parcialmente su operativa y algunos, como Ryu, están cambiando a sus turistas de hoteles para cerrar algunos complejos ante la ausencia de vacacionistas. Publica Quintana Roo hoy, la cadena española Ryu ha confirmado el cierre de varios establecimientos a partir del 23 de marzo. Se trata de sus hoteles Río Lupita, Río Tequila, Río Playacar y Río Palas México de la Riviera Maya y así como el Río Dunamar en Costa Mujeres, como consecuencias de las cancelaciones y crisis turística. Según Reportour.mx, a esta decisión se sumarán otras cadenas españolas, según confirmaron directivos de la cadena al citado medio. Las cancelaciones han aumentado un 40% y se espera que la situación sea más crítica a medida que aumenta la propagación del virus y crece el número de países que cierran sus fronteras.